muy buenas amigos culés qué tal estamos se ha confirmado la exclusiva que adelanté ayer efectivamente hubo una tremenda bronca de xavi al descanso y también al finalizar el partido contra el galatasaray sobre todo con algunos suplentes que no han dado la talla yo voy a ser sincero como siempre lo soy en este canal yo sinceramente no entendí la alineación de xavi te estás jugando el pase a cuartos de una competición que por cierto el barcelona todavía no ha ganado nunca y sales pues con el equipo suplente de acuerdo que el galatasaray va 11 en su liga y tal pero es una competición europea y si no mira lo que pasó con el psg real madrid que cualquiera te puede te puede sorprender creo sinceramente que xavi se equivocó quizás un exceso de confianza no voy a decir menospreciar a rival porque xavi como persona no es así pero quizás un exceso de confianza sí xavi pensó que con los suplentes pues a lo mejor vamos a poder ganar a esta gente y por lo que hemos visto en el partido pues no es así para nada pero bueno todavía hay esperanzas creo que sinceramente el barça sobre todo el barça que hemos visto en el segundo tiempo con el equipo titular creo que podemos ganar perfectamente en estambul así que vamos a por la victoria y vamos a ser optimistas y ahora vamos con el tema principal de hoy se acaba de confirmar un tremendo bombazo que va a dar mucho que hablar atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente cerrado al que va a ser el sustituto de hausmán dembélé para la próxima temporada como sabemos pues hausmán dembélé tiene todas las papeletas de abandonar el barcelona a finales de temporada y el barcelona pues no ha perdido el tiempo y al parecer y según asegura esa fuente ya tiene prácticamente cerrado al que va a ser su sustituto que por cierto es un auténtico crack este jugador o este crack para mí es un crack mundial pues es el más deseado por el liverpool de club y por el bayern de nagelsmann pero su agente ha cambiado todo y prácticamente pues hizo que este fichaje esté prácticamente cerrado para nuestro querido barcelona se trata de nada más y nada menos y no sé si se lo habéis reconocido por la foto de la de la miniatura del delantero internacional brasileño de tan sólo 25 años de edad que juegan el leeds rafinha es un espectacular atacante polivalente que puede jugar de 9 pero también de extremo derecho y también izquierdo su agente es deco y por culpa de deco pues el jugador pues ha decidido finalmente fichar por el barcelona repito como asegura la misma fuente en el próximo verano firmaría para las siguientes cinco temporadas y va a ser como dije el sustituto de usman dembélé esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo